A escuchar el resumen de la reunión sobre el proyecto 23.090 que se acaba de realizar de parte de don Rodrigo Arias, presidente del Congreso, y le acompañan el presidente de la Corte, don Orlando Aguirre, y doña Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar pendientes ya tarde de la noche, después de una reunión desde las siete, dos horas y pico. En realidad, el objetivo de la reunión me parece que lo hemos cumplido. El interés de convocar a esta reunión era aprovechar este espacio para que los señores jefes de fracción, junto con los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pudieran aprovechar la presencia de los señores de la Corte, el presidente de la Corte, magistradas y el fiscal general, para poder aclarar cualquier duda que se pudiera tener después de largas horas en que hemos estado discutiendo este tema en el plenario. Me parece que la reunión ha sido positiva en el sentido de que se han podido abordar todas las diferentes inquietudes que habían o dudas que se pudieran haber generado de parte de las intervenciones que se han dado en el plenario. Yo siento que la conclusión ha sido clara. Este proyecto que está en este expediente de 23.090 es el proyecto que los señores que tienen a su cargo la aplicación de la justicia en Costa Rica nos han recomendado y nos siguen recomendando hoy, que es el proyecto que el país necesita y son las armas, los instrumentos que ellos le piden al Congreso que les demos para poder combatir más eficientemente el narcotráfico y la inseguridad. Así es que, dicho eso, vamos a seguir trabajando las horas que sean. Hoy aprobamos una moción para, a partir de mañana, prolongar las horas que le vamos a dedicar a este proyecto. Mañana vamos a sesionar hasta las nueve de la noche y vamos a extender todas las sesiones de miércoles y jueves. Eso es lo que yo les puedo decir. Quisiera que ahora don Orlando les pueda hacer un comentario y también doña Gloria, ya en la parte más técnica de si hay alguna duda de ustedes sobre eso. Gracias. Se une también don Carlos Díaz, el fiscal general de la República, y escuchamos a don Orlando Aguirre. Muy buenas noches. El proyecto 23.090 es un proyecto de interés para el Poder Judicial conjuntamente con otros que se establecieron aquí en una reunión en la Asamblea como prioritarios para el Poder Judicial. El Poder Judicial ha venido muy preocupado con el tema de la inseguridad ciudadana y precisamente este proyecto y otros, pues los hemos considerado como herramientas importantes, como un aporte importante para la búsqueda de solución en ese campo. Posiblemente, como lo señalamos ahora, la aprobación de un proyecto de esto no va a implicar que el día siguiente vaya a desaparecer el crimen organizado. Por supuesto que esto es un problema que requiere soluciones integrales en muchos campos, pero necesariamente tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde para aportar lo que consideramos importante en ese campo. Le agradecimos a don Rodrigo y le agradecemos el hecho de que nos haya invitado a esta actividad, que tuvo como propósito aclararle a las señoras y los señores diputados dudas que ellos pueden haber o que ellos tienen en relación con los contenidos de este proyecto. En esto, pues, intervinieron doña Gloria con toda su sabiduría, con toda su experiencia en el área, don Carlos por parte del Poder Judicial, doña Patricia y también doña Sandra Zúñiga, que ya se retiró. La idea es, como lo hemos venido diciendo, cooperar en todo lo que sea necesario con la Asamblea Legislativa y quedamos a las órdenes de la Presidencia, de la Comisión de Narcotráfico y de los señores diputados y diputadas para cualquier aporte que sea necesario hacerse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Orlando. Escuchamos a doña Gloria Navas. Adelante. ¿Cómo le hacemos aquí? Gracias. Muy satisfecha. Como presidente de la Comisión, eso es un trabajo de equipo. La Comisión ha trabajado durante el año pasado y parte de este, por supuesto, arduamente en la preparación de ese proyecto que fue formulado por la Corte Suprema de Justicia y hemos… la labor que hicimos es sumamente fundamental en forma conjunta porque cada uno de los miembros de la Comisión que representábamos a cada una en las diferentes fracciones hicimos un buen trabajo, creemos, y ahora estamos en esa lucha en el plenario con esa fila de mociones que, dicho esto con todo respeto, no tiene ni pie ni cabeza, pero ahí estamos haciendo la lucha, avanzando, y creo que en esta noche hemos dado un paso todavía más grande cuando los señores jefes de fracción pudieron estar aquí presentes, los miembros de la Comisión, e hicieron diferentes preguntas. Se aclararon temas procesales, se aclararon temas de prisión preventiva, temas de la necesidad de que entrara en funcionamiento este proyecto, y creo que es un buen paso para Costa Rica para iniciar una confrontación directa con el crimen organizado y traer más paz a la ciudadanía y tranquilidad, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Gloria. Y adelante, don Carlos, por favor, con, no sé, un resumen de la reunión. Bueno, hemos venido con la mayor disposición la noche de hoy de aclarar cualquier duda que exista respecto del proyecto 23090. Contamos con la participación de la mayoría de los jefes de fracción y creo que la noche fue bastante provechosa en el sentido de que consideramos que logramos explicarle cada una de las preguntas o interrogantes que ellos tenían. Muchísimas gracias. Me han solicitado una consulta de parte de don José Adelio de Canal 6. Buenas noches, tal vez me gustaría el criterio de la Patricia o de don Carlos. Por respecto a las aclaraciones que ustedes me han retitulado en términos de plazos, las advertencias que ha hecho la CIDH, que ha hecho también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica con respecto a que el aplazamiento de la ley en el decreto legislativo llega posterior a la fecha en que se debería aplazar. Entonces, yo lo que quisiera es, si ustedes nos pueden replicar esa explicación que le dan a los diputados en por qué los plazos de la derogatoria y por qué es necesaria por la ley. Muy buenas noches. Hay algunos temas a los cuales no me puedo referir, porque a la Sala Tercera aún no llega ningún asunto en donde se tenga que discutir los temas a los que usted hace alusión. Don Carlos les explicó en la reunión a las señoras y señores diputados que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha dado ningún tipo de pronunciamiento. ¿Qué es lo que hace? Informa que les llegó una noticia en el sentido que usted señala y de las reclamos que algunas personas hacen a esta legislación. Pero la Comisión Interamericana no tiene ningún tipo de pronunciamiento ni se ha seguido ningún tipo de trámite. Generalmente eso está...